Mirá, muy importante estar acá en Rodríguez con el nuevo intendente, muy importante también porque acabo de dirigir unas palabras a un improvisado acto que se armó, vinieron algunos empresarios acá del municipio y me olvidé de decir algo, me olvidé de decir que se vienen estos años también apuntándole a cuestiones que tienen que ver con la autoestima del empresariado argentino, porque se trató de hacer creer a la sociedad que los empresarios argentinos no invierten, que los empresarios argentinos no se han tecnificado, que los empresarios argentinos lo que tienen es por una prebenda, por un mercado protegido. Estamos hoy viendo cómo se inauguran en la provincia de Buenos Aires máquinas de última generación, máquinas de última generación. Y la verdad que recorriendo las pymes, las empresas, en toda la provincia industrial, uno ve esto por todos lados. Trató, no sé, un gobierno que se va, que de nuevo, no vengo a criticarlo, simplemente le digo que el que era presidente nunca, en ningún discurso, yo era diputado, nunca mencionó la industria. Era como que la industria no importaba, importaba el mercado, pero el mercado eran los grandes inversores financieros, que andan por Washington, por Nueva York. Así que me parece que estaba mal enfocado. Un poco eso es lo que yo leo en lo que fue el resultado electoral tan contundente de la provincia. La provincia necesita el trabajo, necesita la producción, necesita un Estado presente. Por eso yo vine hoy, medio de las tareas de esto que están siendo los primeros días de gobierno, no podía faltar para enfatizar, para darle visibilidad a lo que son inversiones de argentinos, de bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Hablamos mucho de las pymes, ¿es la idea apoyar a las pymes? Sí, por supuesto. Decíamos que el banco está comprometido, que el presupuesto está realmente con muchos problemas, que tenemos que afrontar mil y una dificultades, pero todo lo que necesitamos hacer es cambiar las prioridades. Si antes era el único negocio que funcionaba, o ser proveedor monopólico de servicios públicos privatizados, energéticos, o tener un negocio financiero, especulativo, ahora necesitamos que lo que vuelva a ser rentable, lo que vuelva a ser una salida para todos, sea la producción. Es producción, producción y más producción. Esa es la forma en la que le vamos a devolver el trabajo y le vamos a mejorar las condiciones de vida a los y las bonaerenses. ¿Cómo piensan ayudar a las pymes desde la gestión? Hemos hoy presentado una ley de emergencia que incluye una emergencia productiva, donde se plantean instrumentos de crédito, va a haber instrumentos tributarios, va a haber todo lo que tengamos a disposición desde el Estado, un Estado que se encuentra hoy en condiciones muy complejas en lo financiero. Pero vos fíjate que también ahí hay un círculo virtuoso, porque a medida que se recupere la economía, si esto se consigue revertir, obviamente también se recaudan más impuestos, el Estado empieza a funcionar mejor, hay más trabajo, la seguridad social funciona mejor, hay menos... Es decir que es exactamente al revés de lo que veíamos antes, más tasa de interés y más ajuste, más dolarización de los servicios, no es un modelo que le sirva a la provincia de Buenos Aires, después habrá opiniones, habrá punto de vista, habrá teorías, pero no es lo que le sirve y necesita la provincia de Buenos Aires, por eso venimos a responder a ese triunfo con más de la mitad de los votos, con una respuesta lo más contundente que podamos, enfocada a los sectores productivos. Gobernador, la última. Los distritos de aquí de la zona, tanto General Rodríguez como Moreno, tienen graves problemas financieros para cubrir el déficit corriente que tiene. ¿Qué aporte se puede hacer desde la provincia de Buenos Aires o articular con Nación? Estamos trabajando ya con esos municipios, Nación, lo ha dicho hoy el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, lo ha dicho también el Ministro de Economía de la provincia, y acá en el propio municipio han dejado todas las cajas vacías. Así que estamos en una situación compleja, queremos también llevar tranquilidad porque obviamente tenemos que cumplir con las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno y vamos a trabajar en conjunto, Nación, provincia y municipio, para buscarle una salida a la situación.